hermosa te voy a dejar estas lindas camisas otoño invierno para que tú puedas adquirir la tuya recuerda que todas son muy novedosas muy bonitas y sofisticadas hay muchas tendencias modelos colores y yo te voy a dejar una gran variedad de ellas para que tú puedas ver lo hermosas que son que quedan muy lindas les puedes combinar con pantalón le jeans falda una gran variedad de estilos únicos y muy bonitos te invito a que te suscribas a mi canal y me regales un like un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.